Y el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, se comprometió con el Colegio Médico Dominicano a agilizar el cumplimiento del acuerdo firmado entre las partes a finales del año pasado. Caroline Cuevas nos cuenta cómo responderán las autoridades del sector salud a la demanda de los médicos residentes, los pensionados del Seguro Social, nombramientos, aumento salarial y otros puntos del acuerdo. A primeras horas de la mañana de este miércoles, el director del Servicio Nacional de Salud recibió en su despacho a los directivos del Colegio Médico Dominicano tras las protestas montadas en los hospitales Juan Pablo Pina de San Cristóbal y la maternidad Nuestra Señora La Alta Gracia, en demanda de que se agilice el cumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado. Nelson Rodríguez Monegro se comprometió a dar respuesta a los puntos que competen al servicio y gestionar los que dependen de instancias mayores. Luego del pago del mes laboral de enero, pues se va a hacer el pago de ese bono a los residentes. Además de los médicos residentes, dijo que coordinará una reunión con la Contraloría y la Dirección General de Presupuesto para tratar la unificación de las pensiones y el aumento de sueldo a los médicos de hospitales de autogestión. El director del Servicio Nacional de Salud además se comprometió a llamar a concurso la próxima semana para nombrar a unos 24 directores de hospitales. Posiblemente tenemos en un hospital del seguro una empleomanía redundante que lo vamos a transferir a otro hospital dentro de la misma área donde viva ese médico. El presidente del colegio médico dijo que en 15 días volverán a reunirse con las autoridades a fin de dar seguimiento a lo acordado. Caralín Cuevas, Noticias 23.